Hoy es un día de bodas, así que por favor no me regañes. Y si estás apurado, ayúdame con el mendigo. Soy Soriano, el personaje principal que hago es Gupta, que es el padre de Tani. Yo soy Saria Álvarez, hago el personaje patagónico de Tani. Yo soy Jean-Pierre Suyón, yo hago el personaje de Zulinder y de Rush. Yo soy Amar Coloy y hago el personaje de Puli. Chicos, ¿cuánto tiempo de ensayo de baile? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo de baile? Sí, un promedio de tres meses, porque hay como que varias coreografías que hacemos. Y bueno, era definir primero los pasos y luego practicar con los compañeros. Ver más videos de Bollywood y ver los pasos que podemos utilizar. Un romance, una pasión. Bueno, en la vida de Rios, ¿ustedes tuvieron así que han ofrecido un amor no correspondido? Ah, yo creo que todos, ¿no? En el mismo momento. ¿Comienzo? Ay, para largo. No, claro, pues, sí. Yo creo, bueno, sí, particularmente sí he tenido uno. No uno, o sea, por ahí varios amores no correspondidos. Tenía uno. Uno. Creo que todo el mundo pasa eso adolescente. Sí, en el mismo momento. Creo que a todos les pasa en su debido momento, ¿no? ¿Tuvieron sus amigos, compañeros, así que tenía un amor no respondido y ustedes los apoyaron? Yo sí. ¿Te he cumplido? Ay, yo también. ¿Y tú? Ah, no, yo me guardaba mis cosas. Chico, en esta obra, ¿qué hemos encontrado? Mira, en esta obra hay una historia de amor muy bonita, hay baile, hay música de Bollywood. No es tradicional, pero es moderna, pero igual tiene instrumentos de India que igual te sumergen, ¿no? En toda esta atmósfera de Bollywood. Pero lo principal es el contenido, el tema, el mensaje. Esta obra nos habla de que sí, ya sea por cualquier motivo en el que tú estás en una relación pareja, pues es el día a día, las acciones, las que construyen esta relación por ambas partes, ¿no? Y por eso es que en esta obra vas a encontrar el tema de la amistad, el respeto, la identidad entre un chico y una chica, ya sea como amigos, o sea dentro del matrimonio, o sea fuera del matrimonio, eso. Mucho mensaje positivo, una historia muy bonita, divertida, bastante comedia aquí entre este par, pero así no van a parar de reír. Y de paso que se van a llevar ahí el espíritu lleno, ¿no? Tú que has dicho, esto, fuerza macho, macho, macho. No, es que el personaje tiene una forma de pensar un poco del otro siglo, ¿no? El que piensa que el varón es superior a la mujer y todo ese tipo de cosas, pero a lo largo de la obra nos damos cuenta de que él mismo también entiende que incluso el amor trasciende a estos pensamientos retrógradas, ¿no? Y por eso es que decide ayudar a su amigo al final también, ¿no? A reconquistar a la chica como sea. Entonces, sí, es parte de la comedia, es parte del show, pero sí, ahí vamos. ¿Ustedes qué harían por el amor por esa persona para conquistarla? Pues, ¿qué es...? Las mujeres y empecemos todos. No, mentira, creo que todos, si bien no se llega a una exageración, digamos, que así como esta obra lo plantea, creo que todos hacemos algo por esa otra persona cuando estamos enamorados, ¿no? De pronto nos bañamos más seguido, por ejemplo, nos pintamos, nos arreglamos el cabello, ¿no? Te levantas más temprano. Nos levantamos más temprano, exacto. Viajamos desde el polo norte, bueno, del cono norte al cono sur, por ejemplo. Estudiamos, aprendemos un idioma, nos metemos de repente en una facultad que no queremos, pero ahí estamos. Entonces, esas cosas son de repente las que uno hace por otra persona y las hace con todo el cariño, ¿no? Y eso es lo que hace que la otra persona también se vaya ahí tembrando, ¿no? Es una conquista. Ok, chicos, ¿dónde vamos a encontrar esta obra? Nos volveremos a encontrar. ¿En dónde? ¿Y cuáles son los días? ¿Para el público? Sí, eh... Nos volveremos a encontrar, está en el Teatro Auditorio Miraflores a las 8 de la noche. Nos quedan 6 funciones, el 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de julio. Los esperamos, ya que todos somos... ¡No se lo pierda! ¡Lo valoraste! ¡Viva bien! Todos somos viajeros en el Camino del Amor. Nos volveremos a encontrar. Ok, un saludo para la página Triunfo Mágico. ¡Ah! Perfecto. Un saludo para nuestros amigos de la página Triunfo Mágico. Los invitamos para que vengan a ver la obra Nos Volveremos a Encontrar. Ok, gracias chicos. Gracias.